la universidad de la calle por la bacana 105.7 unas olas de información perdón claro que sí mi vida uno simplemente cierre el instagram y cuando lo abre mi amor está lleno de lo que era atención al público mi vida este próximo día 5 se celebra el miss república dominicana para elegir a la candidata que va al miss universo en méxico en diciembre y adivinen que que señores el concurso del día 5 y a esta altura de juego se informa que heidi cruz la fisiculturista va a presentar que buenos aires que va a ser la presentadora del certamen mi vida deja de estar me dañando la noticia porque no es presentadora ni jueza va a entrenar a las mujeres no esto no es una competencia de fisiculturismo a bueno por la verdad le va a hacer la dieta para que las mujeres como le va a preparar el outfit le gusta eso ahora coaching ustedes particularmente tratan de boicotearme la noticia ella va a ir mi amor a participar al miss república dominicana para tratar de llevarse ese título y ir a representar república dominicana en el mismo universo pero perdón mis mamá no como mis mamá no porque hay participar mamá de eso de su relajo mamá le dijo vieja no le dijo madre y hay de una madre hay de una mujer que se ve bien pero ya está buena de que está buena está buena exacto pero vamos vamos a estar claro que jose mató vamos a estar claro de que yo como jose mamá tomada ah perdón pero siempre que ponen huevo aquí pero ella va pero a que pero según salió informaciones heidi cruz va a participar en el miss república dominicana ahí la vimos con unos vídeos con janina zar la vimos también con sócrates mckinney que la van a preparar para el día 5 presentarse como candidata y todo eso está bien porque la las normas del del miss república dominicana no mi vida las normas del miss república dominicana aceptan mujeres casadas y no importa que tengan hijos y la edad no es cual cual le bajó la presión a mamá ese día cual presión hermano 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 18 horas de trabajo en esa vaina pero yo creo que hay discrute de un trompón que tú recomendación que recomendaciones le podemos dar a hay y cuando vaya para ella tengo una si la primera es a las otras candidatas que se alejen de ella porque cuando hay y se levanta la mañana que le digan venga a desayunar que usted es la candidata que ganó y eso huevo que le digan te tenemos una vena y mira las fotos ahí oficiales de que de su participación una recomendación yo le recomiendo aceite eléctrico o sea porque le va a poner energía al certamen yo le recomiendo a heidi tú sabes que para esos certamenes van muchas mujeres que son vaina teenager que son de que de 18 25 y esa mujer hace en su grupo de whatsapp y se van a beber su romo por ahí heidi concursa pero no te vaya a beber rom con esa mujer que tú no aguantas ya a las siete de la noche ya no 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 que a las siete de la noche ya ella ha salido a sus labores familiares o sea que está bien ok no 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 ya el concurso está listo para el día 5 presentarse en el salón de vento de san bill yo felicito a heidi cruz y vota por ella si es por votación yo también a mí me gusta mucho la opción de hecho yo creo que no hay más otro no hay otra opción que no sea eso es lo que va a motivar a más mujeres de aquí por ejemplo a partir de heidi cruz que otras figuras se pueden motivar a participar después de ella por chale carolín aquí no hay mi hija carolín está demasiado ya no y hija y no 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 si hay después ella puede estar también pero carolín está pasando por una situación de cuál situación no se va a concentrar en la competencia ok una chedi garcía de garcía de una edad es de la edad del aire claro no y se le puede dar mi superación ejemplo usted se acaba de ganar el título de mi superación exactamente que tiene que llevar a mi superación que se lleve a chelsea chedi va para el universo llévate a chelsea para que te haga tu bulla que la mande adelante si no chelsea tú vas a estar con la misma ropa si yo no puedo salir que me bajó la presión una vaina sal tú sin pensarlo ahora bien que debe de llevarse si heidi cruz va para eeuu para en méxico el concurso en diciembre te llevase vivaporú vivaporú sí frisolín no me imagino que lo lo único que no va a faltar es sus proteínas en sus cosas en sus cosas un traje típico de un traje típico de avena por ejemplo un traje típico con una una que fue con plata ella puede ir con un megaman 2000 sea vestida de megaman 2000 y y los brazos de soya hey piénsenlo no está bien no está bien medio ortopédica ya que a veces la turbulencia dan calambres los pies vainas heidi cruz miss bc la ella va a representar bc doble a ella va a representar que santo domingo no a república dominicana no 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 ella va a participar en el miss república dominicana que se celebra el día 5 de mayo aquí exacto ahí se va a elegir la candidata que va al miss universo en diciembre a representar que el país exacto finalmente escuchate bien porque ese es tu problema que tú no escuchas entonces el el tema es que hay de no va a representar república dominicana que hay de representación de algún sector de este país para concursar y convertirse en república dominicana vuelvo y pregunto porque nunca escuchan qué sector va a representar heidi cruz en el miss república que es para mi república que va no es para mi universo jose heidi cruz se hace primero un certamen aquí local todos los países en hace un certamen y la que elijan va a méxico sí pero lo que se refiere en el fa es si ella representa una provincia representa un sector ella va a representar a un una provincia pero cuál es pero mi amor estamos averiguando eso niña pero izahora representó a san cristóbal y no se ha comido un pastel en hoja o sea al final no necesariamente mariana dauny representó a coto y no sabe lo que es una guinea al final no es ha venido dos veces dos veces pero si yo participo y no representó a la vega a mí que hay que guindarme bueno pero hay que ver si la vega quiere que tú participes representándolo a ellos porque nadie te soporta en la vega pero que te ha dicho eso a ti me lo han dicho claro lo que me tiene bloqueado yo no voy a hablar yo el yogur que estaba viviendo y es lo que bebe heidi cruz para poder ser si ahí está vamos a ver qué pasa pero bueno esto es coincidencia este segmento es coincidencia tocaba esto ahora pero usted está hablando de heidi claro hago el disclaimer para que no vayan a mal interpretar no no de hecho hay un como una pequeñita división este segmento que llega ahora aquí a la uca tú ya está viejo tú ya está viejo tú sabes que ya está bien aunque vamos a un listado de cosas que ya tú no puedes hacer después que está adulto ok vamos a arrancar 80 95 62 27 32 cosas que tú no puedes hacer después que tú está adulto o cosas que te demuestran que ya tú estás viejo inicio yo viene ya participar en el mi república pero cuando ya tú está pasada de edad tú ya está viejo tú ya está viejo tú ya está viejo tú sabes que ya está viejo después que tú tenés edad si tú no puedes leer y te harán con lente oscuro tienes que ponértelo claro para poder leer 80 95 62 27 cuando ya tú está viejo 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 cuando dicen la avena bebete la las seis hay tempranos y temprano después de eso ya te complica tuya está viejo helado bueno ir al cine en la última tanda tú no puedes ir tú ya está tú 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 ya está viejo viejo tú ya está viejo como tú ya está viejo está viejo tú sabes que ya está viejo es verdad que al cine dice que no vamos a la tanda de las 11 se tienen que despedir a esa ronca que me arropan una vez en la ropa una vez como que se llama el que está en en hollywood de la media en san isidro en el coral mall en el coral mall para el modo de arropan me arropan como a las cinco y pico me levanté me dijo manito vámonos hello buenas tú ya está viejo no puede comer y aroa después de la de la noche y aroa después de la 12 tiene que tiene que dormir en cuando si te la dan en frente al darío contreras en las buenas adelante hermano tú ya está viejo cuando ya tú sientes que tiene romatismo romatismo uno te puede levantar y poner los dos pies en el piso no uno primero uno primero después el otro pues si lo pusiste los dos pocos y cuando tú estés cuando tú después se pilla y habla a la bella tú está viejo como así como así bueno bueno cuando tú está viejo cuando uno dice que diablo en mi tiempo hay en mi tiempo hay en mi tiempo yo cuando maría cuando maría se la fue yo tenía 25 hay de contando de que sí que mira uno de que urbano y vaina pero ya no está viejo pero cuando uno escucha un reggaetón de este uno dice ahí los reggaetones de mi tiempo hay los buenos saludos tiene que dejar el can de explotar te lo veo eso es verdad eso está bien eso en mi vida eres joven ocho cero nueve cinco seis dos veintisiete tres los helados buenos ministros cuando tú estás viejo tú sabes que esto para los jóvenes agachense lo más que ustedes puedan que después que tú pasas de 30 te agachas por obligación es verdad es verdad yo he visto agacharme no y tú no duras mucho en una posición tú sabes cuando tú estás viejo como así pasa y explícate con el carro prendido el tipo le va a acabar con el carro pero dice cualquier cosa yo te llevo al dios 8 0 9 5 6 2 27 3 2 cuando tú no puedo hacer dos cosas a la vez un ejemplo cuando tú subes la escalera que te dicen pásame si se esperaste yo soy se calentó de la buena es el excelente brad fran y el equipo cuando tú estás viejo cuando tú te agachas amarraste los cordones y te levantas sofocado de verdad de verdad mareado ay dios mío yo tengo problemas con parte ejercicio yo tengo problemas con eso de estarme agachando porque sí porque un ejemplo cuando se me desamarran los cordones y las buenas cuando te fuiste a jugar a los tres días tiene un dolor de cuerpo inagüentado si sabes que por ejemplo cuando tú te bebes y que el par de tragos de whisky dura tres tres días con resaca dice pero dios mío ya aparte de que el whisky es malo y con un ardor también en la barriga sí verdad que le pasó eso aquí está bien helado buenas cuando tú estás viejo yo estoy viejo cuando tú permite que persona como miel uno no pueda llamar para allá para uno poder refutarlo como que él es el único que es inteligente no pero espérate pero está aquí el programa tequila no pues espérate entonces ovni está ahí se fue no pero vamos a hacer lo siguiente para la semana que viene este prometo te doy garantías de que tú vas a hablar con ovni el de cualquier tópico no 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 pero como funda para el miel funda para el miel hello buenas esta mucha funda que aguante su funda pero no es a ti que te la da de otra gente hello buenas pero no hay afecto hey usted está viejo cuando usted va a un sitio y se para dos esquinas dice pero para donde que yo voy ya tu ya está viejo tu ya está viejo tu ya está viejo tú sabes que ella está viejo no vamos no vamos tú sabes cuando tú estás viejo cuando cuando te abren la puerta y tú te encuentras con Casimira de frente y ella viene mi amor y te desabordí ay Dios la pobre Torita anda en yes en yes todavía un yes o en la espalda mi amor de la mordía la ventana cuando cuando tú tienes prenda y tú le dices al otro quítate esa prenda que mira la calle está peli la calle está mojo verdad es verdad es verdad es verdad buenas buenas ¿cuándo tú estás? oye Berea tú sabes cuando está uno viejo ¿cuándo mi amor? cuando te dan un de la cena lo que hacen es un juego bien bueno estoy diciendo ay no si tiene leche no tú ya estás viejo yo no me bebo mi humor viejo yo sin leche no me bebo mi humor tú sabes que ya estás viejo ¿y por qué no le gusta la leche de leche? es por la edad porque el cemento y tú ya estás viejo ah porque te pesa es lo bueno muy buenas tardes adelante hazme la cuenta que está viejo cuando ya tú no pudo usar el carro de cuarto frío hay que ser atleta ¿qué es eso? te explicamos mañana fuera del aire mañana te explicamos mañana mañana te explicamos ¿tú sabes cuando tú estás viejo Berea? es verdad eso todo el que sabe comprar yuca está viejo sí claro sí la yuca se le parte todo el que dice esa yuca esa yuca blanda para mí todas las yucas son iguales todo el que sabe comprar yuca está viejo y a todas las mujeres que comparan con la yuca aguántate esto es como la yuca si te ensucian los dedos más de tres veces con la tinta de lesiones tú estás viejo ¿cómo es? si te ensucian los dedos con la tinta de lesiones ya tú estás viejo es verdad es verdad ese dedito ese dedito ahora si ¿eh? tú no has botado si tú si tú usaste papeleta de un peso está viejo claro que sí claro que sí claro que sí por eso es el cemento que tú estás viejo porque sí la usaste la de cinco sí la de cinco sí ah pues tú estás vieja no la de uno no la de cinco no papi me daba esa papeleta más un peso para yo merendar en el colegio y tú usabas la de cinco sí yo la usaba la de cinco y la de uno no eran en la misma época sí entonces ¿cómo tú usabas la de cinco y la de uno? no me dejaba era un peso la moneda papi era la de cinco no mi amor la moneda vino después como un peso primero era una papeleta no papi me dejaba el peso y la papeleta hello tú ya estás viejo es que papi trabajaba donde se hacían cuando tú te canta un pedacito y me la hacen acaba de llegar mira me llamó la atención esa no me la sé tu papá trabajaba donde hacían la papeleta y no era afuera que la hacían ¿dónde la en el banco central? no 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 aquí no se hace el dinero el dinero se regentea aquí pero no se hace aquí pero se hace regentea exacto se imprime yo creo que no aquí no se imprime yo creo que no yo tengo un amigo que él tiene una máquina papá trabajó también hay 30 años ya bueno en el caso mío yo tengo un amigo que tiene una máquina que te imprime unos billetes no 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 espérate te puedo dar el contacto no 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 me da contacto yo quiero contacto otro indicativo de cuando tú estás bien cuando tú bajas la música del radio para arriba ay sí ¿qué tiene que ver? no sé por si suena por si hace pum no sé pero yo lo hago porque tú estás viejo no puedes hacer dos cosas a la vez no puedes comer chicle y da cotorra hay gente que baja los cristales también por ejemplo el que tiene el paso rápido by the way eso está duro está bacanísimo que tú baja la música para pasar el paso rápido sí pero ¿qué tiene que ver? para que lo registre más rápido oye hello cumple adelante se fue se fue 809-562-2732 nos vamos ya con esta más ¿tú sabes cuánto estás viejo 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 cuando cuando en la mesa de noche hay más de tres pastillas de diferentes tipos por el coro no porque tú puedes ser mi amor que levantas pesas y eso y te tienes que tomar tus vitaminas si es pesa tú lo tienes en la cocina y tú vas allá a la cocina con tu vaso de agua pero si tú la tienes ahí para cuarte chuleta que tú dices si me pongo malo mírala ahí mismo es que tú estás viejo ya ¿verdad? no y también tú estás viejo si tienes un vaso de agua ahí al lado de tu cama que es donde tú echas la como la caja de dientes ahora tú sabes cuando tú estás viejo cuando tú dices que ese sol es de agua ahí sí que tú conoces el sol de agua que se pone que no ilumina igual hoy no lave se ve como nublado oye un sol de agua ¿sabes cuando tú estás viejo también? si tú estás viejo si tú no viste 20 de abril al lado de la API para allá para United Spal ahora en este mes que vamos ahora para el 20 de abril para United Spal en la API Consciente si te queda está viejo gracias Radley por pedirnos los nombres de todos los integrantes para el boleto ¿tú no vas? no a mí no me han pedido nada ¿es verdad? a menos que si hay en el olímpico a mí tampoco me han pedido mi Zoom ¿es en el olímpico? no no es no va a mí no me han pedido pasaporte a lo mejor los va a ver virtual claro ¿es verdad? un Zoom dímelo ahí no se merece mención óyeme si tú practicas deporte cualquier deporte y tú te juntas mentola antes de practicarlo tú sabes es verdad es verdad es verdad es verdad va a quebol por ejemplo yo sufro de los codos déjame ponerme un chingo ahí atrás porque tú sabes que estás viejo ya cuando tú le dices algo a un trevice no me empuje así por favor tú sabes que tú sabes si usaste el guandule para las axilas ¿cómo así maestro? no tú eres don burdol guandule la hoja de guandule para las axilas ¿y qué es eso? ah no pero eso es para nació ciego no no eso quitaba no es así quitaba la la hoja de guandule no yo me yo empecé a utilizar vaina para el mal olor con con litargirio no deporte deporte yo me la puedo comer la hoja de guandule porque si quita el bajo hello buenas buenas ¿tú sabes cuando tú estás viejo mentor? cuando tú te metes algo en los oídos y cierra los ojos del gusto ¿y qué? ay yo hago eso ¿y cuando hace? ¿y qué es un dembow? hello bueno ¿cuándo? cuando tú te pones mentor para cotarte mentor para cotarte claro yo me pongo todos los días para cotarte no 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 mira el que se da la pelea económica está viejo ya ¿qué es eso? se da la cero para no ir para la barbería el que va al supermercado y pelea por los precios ay diablo yo odio esto mira como te sale hecha evaporada ahora y yo vi la semana pasada subí en tres pesos si llegaste a comprar aceite con un embudo y un brillo arriba para que no le pase la pajita ey señores pero con el pajita pero no era aceite nuevo que vendían no no pero habían residuos residuos le metían un si llegaste a comprar la aceituna y la alcaparra salse y aceite junto en una fundita diablo diablo a mí me decían eso tú siempre andas como la aceituna y la alcaparra cuando dices panas tuyas si andábamos todo el tiempo ay tú sabes de que cuando tú estás viejo ¿cuándo? cuando tú te levantas rápido o eh estaba haciendo otra cosa y te para y te marea ay verdad ay si o cuando te operas también que eso me pasaba cuando me me operé ¿y tú te operaste de qué? claro ¿para qué fue que tú te operaste de verdad? aunque no se nota fue para rebajar a él se le fue di que la gracia di que de que se la gracia pero la gracia se le quedó yo gaste unos cuartos yo gaste unos cuartos en estos días en mata que yo dije pues ah también eso cuando tú le cogías amor a la mata yo no le cogías amor a la mata lo que pasa es que veía pelada el apartamento y tuve que comprarla no escuché no entendí dile despacio eso en dominicano hablé si va a ello se veía pelado el apartamento y tuve que comprar matas pero tú le echas agua yo no le echo agua árboles la que trabaja conmigo es la responsable de que no se me muera porque yo pague mucho dinero por esas matas tú tienes muchachos de servicio sí y tú vives solo y le cuidas las matas y las matas se mueren tú tienes un empleo de servicio para que te cuide la mata para que te cuide la mata y me lave y me limpia la casa ¿cuándo fue la última vez que ella te cocinó de noche? ¿qué tú haces en tu casa? ella no me cocina tú sabes que yo tuve una experiencia lo quería contar lo voy a contar más adelante tranquilo ya nos vamos pero tú sabes que me pasó yo fui en estos días a visitar un amigo doctor él es pediatra ajá y cuando voy donde él a saludarlo ajá me llamó la atención en este país los ricos son una vaina complicada los ojos dolores o sea yo oiga el escenario que yo me encontré ¿qué? ninguna madre andaba sola ok toda la madre tenía que andar con dos nanas con uno uniformado oiganme a mí dos nanas uniformadas una para la niña sí ¿verdad? atender a la niña lógico y otra y otra con otros los bultos de la madre y de la niña el mochilero los de la discoteca los mochileros un chofer cuidando a la madre porque el papá no está claro y la madre haciendo nada o sea este país hay que cerrarlo nada y ella se siente y dice conchale que día ay que día más trágico y las dos mujeres más aburridas y jartas mira muchacha ven Nick Nick deja eso ¿cómo le dice el niño? no yo una Eitan 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 deja eso Ian Ian vea y yo que Ian de qué pero la mamá dice Eitan deja eso bebé no 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 todo va a depender si la mamá está mirando esos son los nombres de clase media si la mamá no está mirando ella compra un jugo de esos que tiene mucha azúcar y se lo echen el biberón y le dicen toma bébete eso esos son los jugos los nombres de clase media y que Ian y eso los nombres de los ricos es dos nombres que no se parecen José Arturo es verdad es verdad Marcos Felipe vainas que le ponen a los muchachos ricos es verdad eso a los ricos 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 dos nombres que no se parecen pero me llamó la atención eso que vi algunos padres una madre sentada haciendo nada tres nanas pero ya Anelfa Anelfa vive sola y tiene su nana y tiene una muchacha de servicio para que le eche agua a la mata tiene su nana es verdad ella me ayuda con los quehaceres domésticos pero también tú vives sola ¿qué tú haces en tu casa? ¿qué reguero tú haces? yo trabajo el dientero yo hago reguero yo tengo la cocina yo cocino mis cosas ajá ¿cuál es la uva que tú traes aquí? tengo pila de ropa tú pica tu fruta tú pica tu fruta señores yo hago mis comidas yo ando con mi lonchera cuarta mi taco arriba y yo tengo que cocinar nadie me hace mis vainas a mí ella lo único es que hace limpiar ya no se manda la uca por la bacana 105.7 tantas cosas en resumen hoy un día interesante pitoniza ¿qué vas a hacer ahora? eso no te importa ¿por qué? ¿y qué programa el día de hoy? no mi amor porque ya si termina el programa pero es tu compañero de trabajo él tiene derecho a saber él no va para ningún lado porque no está cambiado él no está personaje no hay que tiene que ver eso mi amor o sea que dice Nelfa que tú no eres pitoniza con personajes sin personajes tú no eres nadie ¿y tú qué vas a hacer ahora? nada llévame no para donde yo sigue hablando diparate que te llamaron la uca por la bacana 105.7 feliz martes bye bye no para donde yo Gracias por ver el video.